Habitantes de San Antonino Monteverde se manifestaron frente a las oficinas de la Semarnat en la capital oaxaqueña, exigen la liberación de oficio de no requerimiento de impacto ambiental, asimismo piden la liberación de fondos para la ejecución de obras en su comunidad que están pendientes en dicho municipio de la Mixteca.